Música Yo celebro este convenio, se les decía a Ana y a Néstor, principalmente por la región, por los vecinos que están demandando este trabajo educativo a largo y mediano plazo. Para mí es una satisfacción enorme como intendente estar en la ciudad de Lanús, en otro distrito donde el 30% de la matrícula son vecinos de Loma de Zamora, que vienen a estudiar, a prepararse, a capacitarse y ver este proyecto que hicieron, este centro cultural, este auditorio sinfónico que seguramente le va a dar a la región y a la provincia de Buenos Aires una elevación cultural y educativa. Así que vamos a trabajar en conjunto los tres porque creemos en el proyecto y porque creemos que se merecen nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires vivir mejor cultural y educativamente. En principio vamos a empujar juntos para lograr hacer un centro cultural y un auditorio. Nosotros como universidad ponemos a disposición lo que hemos obtenido por ley, que son cuatro hectáreas. Tanto los intendentes como la universidad trabaja para nosotros, para la gente del territorio. Realmente es para elevar el resto social, cultural, intelectualmente a nuestra gente. Vamos a trabajar junto con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Vamos a ir a los organismos multilaterales que son los que pueden financiar esto a la importancia que esto tiene para el desarrollo de la región. Y en este caso dos municipios juntos que ya venimos trabajando en conjunto. Creo que es un buen ejemplo de cómo debemos trabajar más allá de las divisiones políticas. Un límite de una calle no puede trastornar la vida de la gente, al contrario, lo tiene que facilitar. Un límite de una calle no puede trastornar la vida de la gente, al contrario, lo tiene que hacer. Un límite de una calle no puede trastornar la vida de la gente, al contrario, lo tiene que hacer.